¡Somos Libros! Adriana Hidalgo Editores, una editorial independiente argentina que en los últimos años ha causado gran revuelo con unos títulos espectaculares y unas ediciones muy cuidadas y que les dan esperanzas a todas esas pequeñas editoriales que quieren hacerse un espacio en nuestro continente. Mi nombre es José María Salazar Núñez y aquí empieza, no se lo pierdan, Somos Libros, Seámoslo Siempre. ¡Vamos! Bueno, continuamos aquí en Somos Libros, Seámoslo Siempre, en el marco del Hey! Festival aquí en Arequipa y vamos a conversar con Fabian Liebenklik, quien nos va a hablar sobre la editorial Adriana Hidalgo, Gran Editorial Argentina. Hola Fabian, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a tu programa. No, muchas gracias por venir. Bueno, cuéntanos, ya hablábamos fuera de cámaras un poco cómo empieza esta aventura que se llama Adriana Hidalgo Editora. Bueno, en mi caso, desde adolescente, trabajé en el mundo editorial. Apenas salido del colegio, empecé como corrector en la editorial MC, que era una gran editorial, ahora fue comprada por un gran grupo. Trabajé como corrector de la colección del séptimo círculo, una colección creada unos cuantos años antes por Jorge Luis Borges, el séptimo círculo dantesco del infierno. Y Argentina en los 70, con su dictadura, era un infierno, pero la literatura era un buen refugio. Ahí empecé, seguí todo el espinel de la carrera editorial, director de colecciones, control de traducciones, editor, director de departamento. Y luego, a principios de los 80, entré en la editorial El Ateneo, que era de la familia de Adriana Hidalgo. Cuando la familia decide vender El Ateneo, a fines de los 90, generamos este grupo, este proyecto propio. Y es un proyecto muy interesante porque tienes libros de todo tipo, pero también un canal nuevo internacional. Y muy interesante. Hablábamos fuera de cámaras, que fueron una de las, creo que las primeras editoriales en español, en publicar a Jean-Marie Leclercio, quien ganaría el premio Nobel. ¿Cómo un poco empieza esa conexión con los autores y editoriales extranjeras? Claro. A La Ecclesiola habían publicado unos años antes Tusquets y otras editoriales, pero hacía un tiempo que no se publicaba. Y bueno, con El Africano nos dio la gran sorpresa, vino a presentarlo a Buenos Aires y ganó el Nobel. Es una colección internacional que lo que busca es la buena literatura. Y tenemos buena literatura japonesa, brasileña, italiana, francesa, alemana. Aquí mismo vino un autor suizo-alemán, Lucas Berfus, también un gran dramaturgo, del que publicamos tres novelas, sus tres novelas. Es una literatura de alta calidad para un lector que busca estilo y buenas historias. Y bueno, es esta narrativa que es muy reconocible, el libro objeto con el nombre del autor en diagonal, ¿verdad? Sí, completamente. Y sé que has tenido una mesa, que no recuerdo el nombre exactamente, pero que hablaba un poco de cómo reconocer el talento literario, ¿no? Y cómo reconocer el vasto mundo editorial que hay, sobre todo en casos extranjeros, cuando lees en otros idiomas. Cómo reconocer eso que sabes que contiene buena literatura, esa literatura de estilo, ¿no? Claro. Bueno, el editor tiene que estar alerta, tiene que tener antenas alerta. A mí me gusta pensar en la figura del editor como una figura de este tiempo, porque el internet ha transformado a los textos, la música y las imágenes en un fluido. Y el editor es el que en ese fluido pesca lo que le parece más interesante y lo ofrece como guía de lectura, en el caso de la literatura, a sus lectores. Hay que estar muy alerta y una vez que la editorial publica varios libros, logra prestigio, logra un lugar en el mercado, en ese momento empiezan a llegar además proposiciones y se acerca a los escritores y escritoras, gente que está en el mundo del scouting, traductores y traductoras. Entonces empieza a producir una masa crítica de pensamiento alrededor de eso, más allá de lo que uno como editor aporta por sus propias ideas. Hay, Adrián, algo era una editorial, empezó como una editorial independiente, ¿no? Es decir, una editorial pequeña, pero ha ido creciendo, ¿no? ¿Cuál es el, para ti, experto en esto ya 20 años y más, cuál es el futuro de estas pequeñas editoriales que en este mundo capitalista, fervorosamente capitalista, parece que hay cada vez menos espacio para ellas, ¿no? Claro. Cuando nosotros surgimos a fines de los 90, en Argentina prácticamente no quedaban editoriales independientes, habían sido las buenas que había de hace tiempo, adquiridas por grandes grupos, que además a veces de libros venden satélites, teléfonos y diarios y otras cosas. Lo nuestro es específico. Y se vio un mundo dividido, un poco escindido, entre los enormes grupos y las editoriales independientes. Yo las defino como independientes del Estado, de los grandes grupos, pero más bien que independientes, que se transformó en una palabra un poco demasiado usada, editoriales de editores. Porque a veces los grandes grupos son un poco fantasmas, o nadie se responsabiliza, o es toda una gran maquinaria. Lo nuestro es artesanal. ¿Y cómo, y tú crees que hay futuro para estas editoriales en nuestro continente, cuando tenemos dos grupos muy fuertes que siguen creciendo y creciendo? Yo creo que sí. Si te fijas en los últimos 10 premios Nobel, la mitad habían sido publicados por editoriales independientes. Es decir que la tarea del independiente en muchos casos es descubrir, y a veces publicar uno, dos, tres libros, o encontrar una perla de algún autor o autora que nadie la había visto, como si fuera con un buscamina personal y rastreando donde hay algo que puede generar ahí algo incandescente, ¿no? Y luego a veces los grandes grupos toman la aposta, pero la editorial, independiente de editores, descubre. Algo que me gusta mucho de Adriana Hidalgo, ya hablabas del diseño reconocible, ¿no? De la letra del escritorio, pero también tienen otras colecciones, y me interesa mucho cómo surge esta idea de, digamos, nombrar las colecciones y calificar los libros, porque tienen también libros de filosofía, han publicado Agamben, y también uno reconoce cómo surgió un poco este momento de seguir con la literatura, pero ampliar un poquito otros ámbitos. Sí, yo creo que me considero, y en general, en Buenos Aires, y el lector a que apunto, es un lector voraz. Un lector que se interesa por todo, más allá del género. Agamben, aparte de ser uno de los grandes filósofos de nuestro tiempo, es un escritor extraordinario, que empezó como filólogo y se ocupaba del lenguaje. Es decir, el lenguaje es la materia prima de nuestro trabajo. Ahora, como a las librerías les gusta dividir por mesas, nosotros tenemos varios géneros, uno para cada mesa. Entonces, tenemos poesía, tenemos artes visuales, tenemos ficción, tenemos ensayo, tenemos libro ilustrado. Es decir, para todas las mesas tenemos libros, pero los libros son básicamente buenas lecturas. Bueno, Fabián, muchísimas gracias, de verdad. Y recuerden desde aquí, con Fabián Levenclic en Arequipa, ya saben, Adriana Hidalgo, editor. Ahora, este es el catálogo. Y recuerden, somos libros. Seamoslo siempre. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy amable. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a Fabián Levenclic. Muchísimas gracias a todos ustedes por ver, compartir, likear. Ya saben, estamos en... Somos libros en Facebook, en CNV, en Facebook, en cnvtvdigital.com, la página web donde colgamos todas las entrevistas. Pueden hacer una maratón de Somos Libros si desean. También estoy yo en arroba Josemaría Somos Libros. Nos pueden escribir, ya saben, no duden en hacerlo. Si tienen alguna duda, alguna recomendación, algún evento que quieren que cubramos, nosotros estamos ahí para ustedes como ustedes están ahí para nosotros. Mi nombre es Josemaría Salazar Núñez. Conmigo será hasta la próxima. Y mientras tanto, recuerda que no se te olvide que Somos Libros. Y seamoslo siempre. ¡Chau!